Amigos de la revista Casting Magazine, les envío un gran saludo y eleve su costa, porque recuerden que con el Ave Fénix no se mueran. ¡Ave Fénix! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Pepe Rechizo y la voz de Sean. Sí, gracias a mis personajes que sale Ave Fénix. Bueno, me desean que le gusten. Amigos de Casting Magazine, eleve su costa, no lo viven. ¡Cadena de Andrómeda!